Cumbia Nova ¡Ey! ¡Ándale! Suename la guitarita Y una vez más, con publicidades Finlandia y los revolucionarios del sabor Yo confieso sin pudor Que tengo la intención De secuestrar tus sueños Y de ser sin excepción El único invasor Que ponga pie en ellos Oye, y para que lo bailen Con sonido Legacy De Sergio Oliva En Brooklyn, New York Yo te dejo libertad A mí que más me da Lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es rumbo a mi cuerpo Por más temor Por sentimiento Dos acentos Por más temor Que conocemos Solo tú y yo Un éxito más De publicidades viejito ¡Uh, uh, uh, pa! Hacen lo bonito Y mira como goza Y como baila Mi carnalito Tony Records ¡Uh, uh, pa! Yo si amo a una mujer la quiero retener en mi prisión de celos Yo si entrego el corazón es con la condición de no cortar su pelo Por más temor, los sentimientos, los acentos Por más temor, que conocemos solo tú y yo Por más temor, los sentimientos, los acentos Por más temor, que conocemos solo tú y yo Todos distintos pero tan juntos Que no haya nadie en el mundo que tenga modo de separarnos Solos, con muchos pero tan solos Que nadie ponga los ojos en la manera de pelearnos Y esto es para ti, con mucho amor Susana Sanz ¡Adiós! 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 Gracias.